al Ministro Juan Carlos Abud Roble, Ministro de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy. Buenas tardes, Ministro Elía Guelfi, le da la bienvenida a Conexión Parques. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo para toda la audiencia también. Muchas gracias, bueno, encantada de poder hacer esta comunicación que teníamos pendiente y muchas gracias porque sé que en este momento están con muchas reuniones que tienen que ver con, si no me equivoco, la visita de James Cameron allá en Jujuy. Así es, estuvimos toda la tarde dialogando y mostrando cuáles son los programas que tenemos y el modelo de provincia que hemos diseñado para combatir el cambio climático y para un desarrollo sustentable también, ¿no? Claro, porque Jujuy, yo estuve hace poco, pasé varios días, encantada, hace mucho que no iba y la verdad que se siente, se percibe en la calle, en la gente, la actividad y el cambio de acá 10 años atrás y algunos hablaban de Jujuy Verde y Jujuy del polo de desarrollo. ¿En qué consiste este programa, Ministro? Bueno, en primer lugar, Jujuy, nosotros diseñamos un modelo de desarrollo sustentable que veníamos trabajándolo hace mucho tiempo y que a partir del año 2015 cuando nos hacemos cargo del gobierno, fijamos las pautas para el crecimiento y uno de los ejes de esto era ir hacia un Jujuy Verde, nosotros tenemos el 40% de las tierras protegidas, que comparado con Costa Rica, por ejemplo, a nivel internacional, que es del mismo tamaño que Jujuy, cerca de 50.000 kilómetros cuadrados, Costa Rica tiene 26% de sus tierras declaradas como áreas protegidas y nosotros tenemos cerca del 40%, entonces hemos decidido ir hacia un desarrollo pero que sea sustentable y cuidando el cambio climático, por eso es que elegimos la energía solar para crecer, por eso elegimos el litio también para crecer, el tema del turismo, cinco áreas en las cuales, el tema de la construcción también, las cuales iban a ser, porque antes era una provincia inviable en la cual no había paz y cortes de ruta y un déficit tremendo y nos decidimos a primero sostener todas las actividades que habían y después caminar hacia el cambio de la matriz energética que hay en el mundo y el cambio de la matriz productiva también que hay en el mundo, logramos la paz institucional, eso le dio credibilidad a nuestro sistema político, salimos al mundo a buscar financiamiento para nuestros proyectos, nos creyeron para construir la planta solar de Cauchari de 315 megas a través de un crédito de Lexin Bank y de un bono verde emitido en Nueva York donde buscábamos 200 millones de dólares para completar nuestro aporte y nos ofrecieron 800 millones de dólares, fue el primer bono verde argentino y con eso hicimos Cauchari y vamos a ganar cerca de 500 millones de dólares en 20 años y con eso decidimos construir 258 escuelas más en estas dos gestiones cuando en Jujuy en toda la historia se construyeron 700 escuelas, nosotros le agregamos 258 escuelas, hicimos pueblos solares de energía solar, dejamos de consumir combustibles fósiles para hacer energía solar, trabajamos en el desarrollo de la cadena del litio, de los proveedores del litio y de valor agregado del litio como una gran oportunidad, trabajamos en Canaba y hoy producimos el aceite de cannabis que es el único laboratorio de primera tecnología autorizado en el país por el ANMAT y ya tenemos contratos a nivel internacional. Juan Carlos, ¿cómo encaja la política de Jujuy Verde con desarrollo productivo en relación al ordenamiento territorial de la producción, los parques industriales, logísticos? ¿Cómo están planteando esa política de ordenamiento territorial? Mirá, todo tiene que ver con, te decía, tener un modelo productivo de desarrollo sustentable, una visión que sea transversal a todos los ministerios y a todos los organismos de gobierno y una visión que se produce en la puna, pero nosotros tenemos un polo de desarrollo que es una zona franca y un parque industrial que está orientada hacia un hub de litio y un clúster de la minería que es lo que se viene, que es la demanda internacional de superconductores por la tecnología y nosotros tenemos una cordillera que no ha sido aprovechada nunca y que entendemos que tenemos que juntar todos los proveedores que sean de la cadena del litio y de la minería y reunirlos en un solo lugar para que tengan una mejor logística, para bajar los costos, para que puedan trabajar en forma conjunta, para comprar en forma conjunta y con eso se potencia y convertir un círculo virtuoso. De lo que era un círculo vicioso antes de que lleguemos nosotros con una provincia inviable prácticamente a convertirla en un círculo virtuoso como hoy está. Y en relación a la infraestructura logística, porque bueno, todo esto requiere aumentar también la buena conectividad de toda esta producción yendo y viniendo y además el lugar estratégico de Jujuy, ¿qué están planteando ahora para los próximos, digamos, para este año y el siguiente? Mira, en el tema infraestructura, nosotros sabíamos que era muy difícil que vengan empresas a invertir en Jujuy. Por esa razón, de arranque, el gobierno fue el que invirtió al principio para después cederlo a particulares y que los particulares operen bajo reglas de sostener la naturaleza, de trabajar con las comunidades, de fortalecer los lugares en donde se explotan esos recursos. Jujuy es muy rica en recursos naturales. No solamente la puna, la quebrada, nosotros tenemos productos tradicionales como la caña, como el tabaco, como los frutos tropicales también en toda la zona de las yungas. Entonces, trabajamos en la infraestructura, pero toda la infraestructura que tenga que ver con energías renovables. Por ejemplo, ¿qué es lo que hay hoy hacia dónde va el mundo? Claro. Una infraestructura es la energía solar, un tipo de infraestructura, trabajar en un proyecto de ley de electromovilidad, que es lo que se viene. Nosotros presentamos un proyecto, recuperamos el tren a la quebrada y el tren que se va a inaugurar en muy poquito tiempo, que está en camino a Jujuy y que lo hicimos en China, es un tren eléctrico con baterías de litio. Entonces, todo, todo, con esta visión sistémica, todo, todas las inversiones que tiene que hacer el Estado, como 2.000 kilómetros de redes para internet, para que cada una de las escuelas en los lugares más inhóspitos que hay en Jujuy puedan tener, porque apuntamos a la educación, para que puedan tener un buen internet y puedan tener un buen acceso a la información. Todo esto tiene que ver con este plan de Jujuy Verde y desarrollarse, porque el modelo del mundo ha cambiado y si nosotros no nos adaptamos, no tenemos lugar, no tenemos espacio. Tenemos que ser productivos, pero esa productividad que tenemos que tener también tiene que ser amigable con el ambiente, con el cuidado de nuestros recursos naturales y de nuestras próximas generaciones. Esto es lo que pensamos. Y sí, Ministro, ya para cerrar todas estas oportunidades desde el punto de vista de producción, obviamente atraen la atención de muchas pymes que dicen, bueno, a ver, me conviene ir a Jujuy, me conviene erradicarme. Entonces yo le pregunto por qué las pymes tendrían que ir a invertir y erradicarse y poner una patita en Jujuy y qué beneficios les ofrecen como provincia. Mira, además de todo esto, que es la previsibilidad y actividades que generan un alto valor agregado con lo cual generan una alta rentabilidad, cuando en la nación se suben los impuestos nosotros los bajamos. O sea, tenemos una ley de promoción de inversiones que te devuelve el 30% de la inversión, que te exime de ingresos brutos, de impuestos de sellos, impuestos inmobiliarios en un 100% durante 10 años, renovables por 10 años más, que te devuelve hasta el 100% de los aportes patronales que tenés que hacer con tus empleados, que te devuelve el 30% del impuesto a las ganancias y si se reinvierten esas ganancias, hasta un 50% también, que tiene prioridad sobre la mano de obra intensiva, sobre las actividades que nosotros priorizamos, pero que esta propuesta de esta ley de inversiones que hemos sancionado en nuestra gestión, sea la que atraiga a las empresas para que generen, reinviertan sus ganancias, generen su propia infraestructura y puedan crecer en el tiempo. Vos fijate, mientras el mundo tiende hacia el comercio exterior, Argentina se cierra. ¿Cómo es eso? Están bajando los aranceles para la exportación y para la importación y nosotros les ponemos trabas para que puedan traer productos que puedan generar valor agregado junto, que son insumos para la creación. Insumos básicos para la producción, tal cual. Pero por supuesto, ayer tenía reunión con empresas de precisión que si no pueden importar determinados componentes, tienen que dejar de darle los servicios a las mineras y a las empresas que operan el litio, como puede ser entonces que podamos seguir creciendo y podamos seguir desarrollándonos. En un país donde no hay cubiertas, porque no las conseguís ahí afuera, pero acá adentro no existen. Entonces se te rompe una cubierta de una máquina vial y la tenés que tener parada o pagar fortunas realmente porque no hay más. Entonces no entran las importaciones de máquinas viales, solamente entran las chinas porque hay un convenio con los yuanes y no tenemos otras marcas que pueden ser de mucho mejor rendimiento, por ejemplo. Ministro, muchísimas gracias por esta comunicación. Y yo voy a agregar que además, por lo que leí en la ley de parques industriales, las empresas que se erradiquen en parques industriales inscriptos tienen prioridad sobre estas exenciones, así que para que nuestra audiencia lo sepa e investigue. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Podríamos hablar mucho tiempo sobre este tema. Lo invito, ya lo comprometo a volver a hablar próximamente sobre alguno de estos temas, profundizarlo mucho más y sobre todo los parques industriales, zonas francas, etcétera, que a nosotros especialmente nos interesa mucho. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, era la palabra de Juan Carlos Abud Robles, Ministro de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy.